El Álvaro otra vez por derecha, lo toma el Depor por Cotuño. Cotuño sirve para Telechea, atrás para Píriz, a la derecha para Cotuño, el centro ofensiva para Enzo Borges. La bajaba de Tetilla, nadie resolvió la tenencia y la saca como viene Edgar Elizalde. De Elizalde para Ventancur, con el pechito jugó para Aguirregaray, campo abierto y se tira el ataque. Avanza Peñarol por Aguirregaray, sirvió la pelota para Quintana, entró peligro al medio Ventancur. ¡Tiró! ¡Gol! 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 ¡El de Peñarol, Rubén Ventancur! Fue la pelota elaborada, la jugada por punta derecha, Matías Aguirregaray se mandó al ataque. Sirvió para la Quintana, parecía que no iba a llegar, pero llegó contra el perímetro de juego. Y el viejo centro, la muerte de la punta al medio, para que simplemente la empuje el salteño Rubén Ventancur, que en el primer tiempo no había aparecido, aparece en el segundo tiempo para decretar la apertura. 15 del segundo tiempo, Rubén Ventancur, el tanto Peñarol 1, Deportivo Maldonado 0 en el campus de Maldonado. Cambios que cambian, la velocidad de la Quintana que llegó al fondo, a la línea, la dio atrás y Ventancur en el lugar que tiene que estar, abre la cuenta en el campus. La Quintana en la segunda que tiene en el partido, en la primera le dio el gol a Zepelini que la pifió, en la segunda le da el gol a Ventancur en un centro atrás, para que defina el centro delantero de Peñarol. La Quintana con velocidad, tenía que haber entrado antes en Peñarol. Que es manés, que es manés. El corner que va a tomar Maldonado, ojo, muchos hombres para esa azotea, pide Lima, pide Varela, pide bien colocado Ángel Rodríguez, se suma Borges, centro, cerrado. De cabeza la sacó Ventancur, favorece en el rebote por ese sector el chico de la Quintana, corre a gran velocidad, no lo pueden parar, viene el segundo de la Quintana, está. ¡Viene el gol de Peñarol, Nacho de la Quintana! Una gran corrida, vertical, tras un corner del Deport, sacó de cabeza a Ventancur, sí, en un tercio de la cancha la tomó la Quintana y entró a acelerar. No paraba más, no lo podía bajar nadie, y avanzó para andarivel central la Quintana y era el mano a mano contra Reyes, llegó el puntín para decretar. El segundo tanto para Peñarol, la Quintana autor. Peñarol 2, Deportivo Maldonado 0, algo de tranquilidad para la Riera. A los 30 minutos puso el segundo la Quintana para Peñarol. La velocidad de la Quintana determinante para este segundo tiempo. Primero asistió el primer gol para Ventancur, y ahora una gran corrida para marcar el segundo tanto, un bálsamo de aire fresco para Peñarol. La Quintana cambió el partido. La Quintana a pura velocidad transformó el ataque de Peñarol. Había que hacer algo distinto para cambiar la monotonía, y la velocidad del puntero aurinegro marca la diferencia. Y atención, caigó él en contra. Atención, que acaba de decretar el gol en contra el Cachila Arias. Venía al centro de la punta derecha. Arias la quiso sacar y la clava en su propio arco. Le pone este gol en contra. Peñarol sale y pimienta el partido. 30 minutos. Arias, el Cachila en propia meta pone el descuento para el Deportivo Maldonado. Es increíble, a los 29 la Quintana ponía el segundo para Peñarol. Y van 2 a 0. Vino el desborde de Cotuño, el centro. La quiso sacar por la punta el Cachila Arias y la coló en el ángulo inferior derecho. El arquero 2 en descuento. Maldonado está Peñarol arriba por 2 a 1. Arce. Cuando no se liga, no se liga. La tranquilidad en segundo de Quintana. Y allí en contra vence su valla el Cachila Arias. Ahora pone las cifras 1-2 con total emoción para el final. Peñarol no liga nada. El Cachila Arias definió mejor que todos los delanteros de Deportivo Maldonado. Le pone una interrogante al resultado. Ya voy a estar contigo, Cerveto. Bancame, por favor. 41 minutos. Sacó Peñarol por Álvarez Wallace. Dio para Nacho de la Quintana. Allí se abrió con el útil. Busca el tiro. Domina Nacho de la Quintana. Clarificó muy buen pase. Tocó para Guirgaray. La frenó por derecha. Levanta otro centro. Saca a medias el Deport. Pirueta de la Quintana. Ahí, Fau. Infracción de Ignacio de la Quintana. ¡Ay! ¿Qué cobró? Penal. Penal. Cobró penal. Cobró penal. Pensé que le había cobrado infracción a Nacho de la Quintana. ¡Ay, penal! ¡Ay, penal! Para Peñarol lo pitó. Tojich, Arce. Sí, señor. Bien cobrado. Estaba al lado Tojich para cobrar la pena a Cotuño, que pegó en la mano Zeppelini. Allí la pelota venía para la Quintana. ¡Ay! La pelota le dio en la mano a Cotuño, que la tenía al ladito del rostro. Y bueno, evidentemente está bien cobrado porque participa de esa ubicación. Le marca un distinto rumbo a la trayectoria de la pelota. No, pero aparte impidió que la media chilena de la Quintana se fuera para el arco, ¿no? Bien cobrado el penal. Entró espectacular la Quintana. Exactamente. Penal para Peñarol. Va a disparar Zeppelini. Tiene la chance, Peñarol, de ponerse 3 a 1 en el score siempre y cuando convierta a Zeppelini. Allí en el reloj se marca el minuto a 42. Penal bien cobrado por Ostogich. Hay penal para Peñarol. El que va a rematar es Pablo Zeppelini. Espera la autorización con brazos en jarra. Salta el guardameta. Reyes en la call line. Atención. Hay tiro libre. Tiro penal, mejor dicho. Tiro penal para Peñarol. Va a entrar a rematar Zeppelini de derecha. Tiro penal de Peñarol. Pablo Zeppelini, autor del tanto de penal. Peñarol 3. Deportivo Maldonado 1. El gol de penal de Pablo Zeppelini. Remató contra el poste derecho el arquero Reyes que adivinó a dónde iba, pero el remate fue más bien sesgado que secuela inflando las mallas y decreta Peñarol con un hombre de menos. El tercer tanto del partido. Peñarol 3. Maldonado 1. Pablo Zeppelini, autor del tanto de penal. Los cambios que le respondieron a la arriera. Zeppelini. El penal va al número 8 y lo convierte para poner un 3 a 1 que tuvo todo en el segundo tiempo. Fortísimo remate de Zeppelini. Lo mató realmente al arquero Reyes. Gran remate, gran ejecución de penal del número 8 para tranquilizar al carbonero. Que es, manes, que es, man.